Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a albertolajas.com y a este vuestro canal, a los más de 138.000 que estáis dentro de esta gran familia. Bueno, hoy vengo a hablaros de cómo limpiar malas energías con la rosa de Jerico. Quiero contaros, para empezar, que nos guste o no, aparte de cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético o cuerpo áurico y nuestro cuerpo energético debe estar limpio, el aura debe estar limpia, porque si no es así, si nuestra aura se ensucia y se debilita, es nuestro escudo de protección. Si el aura tiene agujeros o se debilita, por ahí puede entrar bajo astral y malas influencias que pueden enfermarnos físicamente, emocionalmente, incluso puede hacer que nuestra economía, nuestras relaciones personales, sentimentales, se vayan al traste. Por ello es muy importante limpiar las malas energías. Y uno de los lugares donde se suele acumular esa mala energía son los puestos de trabajo en tu empresa o en tu negocio, pero sobre todo en tu casa, que es el sitio y lugar donde más tiempo pasas. A veces ocurre que en las casas hay discusiones, en la familia, en la pareja, hay envidias, hay celos, hay sospechas. Cuando eso ocurre, los pensamientos, las actitudes de esas personas, de esa familia, terminan haciendo, digamos, un campo energético negativo que se queda en la casa. Si esa energía no se limpia, se va acumulando y puede causar enfermedades. Si notas que siempre estás cansado, que tienes pesadillas, que tienes enfermedades que son raras, que ni el médico sabe definir, si notas que últimamente tienes muchos dolores de cabeza, que ves o notas que tu economía va mal, que has empezado a hacer proyectos una y otra vez, has utilizado los métodos infalibles y no acaban de salir tus proyectos y cosas parecidas. Si tienes estos síntomas, seguramente, tu energía negativa de tu casa te está bloqueando tu energía personal. Hay muchos métodos de limpieza, como por ejemplo utilizar el cuenco tibetano, es un medio muy bueno, pero también utilizar a un maestro de Reiki, el péndulo hebreo, pero uno que es excelente y maravilloso es la rosa de Jericó. La rosa de Jericó tiene una leyenda, una historia, que al margen de que sea verdad o mentira, lo cierto es que la rosa de Jericó trabaja, está demostrado que hace limpieza energética. Se han hecho fotos con la cámara Kirian a casas que estaban llenas de energía negativa y después de poner la rosa de Jericó y hacer fotos con la cámara Kirian, se ha descubierto un gran haz de luz gigantesco que salía de la rosa de Jericó y absorbía toda esa energía negativa. Pero aún siendo verdad la leyenda que cuenta, que dice que Jesús cuando estuvo los 40 días en el desierto, no tenía para beber y vino rodando una rosa de Jericó como esta, esta está adormida, no está activa, cuenta la leyenda que llegó la rosa de Jericó y dentro tenía agua y que Jesús el maestro bebió de la rosa de Jericó y al saciar su sed, Jesús bendijo a la rosa de Jericó. Esta es la leyenda que cuentan del por qué es sagrada la rosa de Jericó. Pero al margen de que esto sea verdad o no, como digo, lo que sí se ha descubierto es que tiene la rosa de Jericó, tiene una serie de capacidades, vamos a decirlo así, o de elevación energética, grandísima. El doctor Badge, Edward Badge, descubrió las esencias de Badge, descubrió cómo las flores vibran a una doceava o catorceava nivel más alto que la vibración del ser humano. Mirad que se han movido las rosas, no sé si lo habéis visto, están vivas. Para que funcione la rosa Jericó hay que saber activarla, como digo, ahora están dormidas, estas las compré ayer en un mercado medieval, en Balmaceda, aquí en Vizcaya, en el norte de España, y están dormidas, y las voy a activar. ¿Cómo se activa? Bueno, lo primero de todo, os voy a enseñar una que ya tengo activa, a ver si no se me cae el agua. Bien, esta que habéis aquí, no sé si la podéis ver, ya está activa, ¿vale? la podéis ver, bien, esta ya está activa, pero antes de estar así, abierta, verde, tan bonita, antes fue así, fue así, como la veis, ¿vale? Entonces, para activarla, hay que coger un recipiente, como el que habéis visto, llenarlo de agua, y poner ahí, la rosa de Jericó dormida. Hay que hacer, antes de nada, una limpieza de la rosa, ¿vale? Porque la rosa ha pasado por manos, que quizá, esas personas que la han tocado, las que la han vendido, cosechado, tenían pensamientos negativos. Entonces, yo lo que hago siempre, si podéis, es ponerla en el cuenco tibetano, y limpiarla, ¿vale? Lo que hago es, limpiarla. Si no tenéis, cuenco tibetano, pues, podéis, poner, un incienso o palo santo, pasarlo debajo, de la rosa de Jericó, varias veces. Bien, tenéis que poner, después, la rosa de Jericó, en un recipiente con agua, como el que habéis visto, y, saber que hay dos tipos de rosa, la gigante, y la enana. Yo tengo aquí una enana, también activa, ¿vale? Si podéis coger, la gigante, mejor. Esta es enana, es pequeñita, está activa ya, ¿la veis? Vale, entonces, hay la rosa de Jericó, pequeña, o le llaman baby, o la normal, la grande, que es la que os he enseñado, que tengo aquí, ¿vale? Esta sería la grande. Bien, sea pequeño, sea grande, funcionan igual, aunque, si son pequeñitas, os aconsejaría que tengáis más de una. Os aconsejo que tengáis una rosa Jericó en cada punto de la casa, si sentís que está muy mal vuestro hogar energéticamente, ¿vale? Y si tenéis un altar y trabajáis con magia, con magia wicca, con magia ritual, pues, el lugar ideal sería el altar. Una vez que habéis puesto la rosa dormida, una vez que habéis puesto la rosa dormida en el recipiente, lo siguiente que tenéis que hacer es activarla. Hay muchas oraciones de activación, pero yo siempre digo que la mejor oración es la que te sale del corazón. Por tanto, puedes coger el recipiente en las manos, mirar fijamente a la rosa y hacer una oración más o menos como esta, pero con tus palabras. Querida rosa Jericó, en este día de hoy, dices la fecha, yo, dices tu nombre, te pido que limpies y santifiques este hogar, que expulses todo lo malo para que entre todo lo bueno en nombre de Dios o de quien tú creas. Una oración así sencilla es suficiente para pedirle permiso o darle por anticipo a las gracias a la rosa. Es suficiente. Bien, los primeros días, los primeros días, dado que vienen de plantación, vienen con barro, con tierra, los primeros días el agua va a salir muy sucia. Hay que cambiar el agua todos los días y puede que los primeros días hasta una, dos, tres veces cada día. Hasta que el agua ya quede limpia. ¿De acuerdo? No hay que echar al agua nada. No hay que echar abonos, no hay que echar productos químicos. No se os ocurra porque se muere la rosa. Sencillamente, agua. Agua normal y corriente. Bien, una vez que ya se ha limpiado lo que es el barro, el barro de la rosa, a partir de ahí tiene que estar el agua limpia. Bien, cada poco tenéis que ir a mirar, cada poco tenéis que ir a mirar el recipiente para ver cómo está el agua. Si el agua se cubre de una especie de película blanca o veis que está sucia, eso es la energía negativa que empieza a absorber. Y tendréis que sacar el agua, lavar el recipiente y lavar también con agua, aclarar bien la rosa. ¿De acuerdo? Y luego volvéis a poner la rosa y lo llenéis de agua. Tiene que cubrir toda la rosa, que no quede ninguna punta afuera porque si no, se os va a secar. Bien, cuando hayáis tenido una rosa o varias rosas mucho tiempo trabajando como estas que tengo, es bueno reemplazarlas, mandarlas a dormir un tiempo. Las sacáis, las ponéis al sol, por ejemplo, para que se sequen y se cierren. Una vez cerradas, las guardáis, las guardáis en una cajita o así y las mandáis a dormir. ¿De acuerdo? Y activáis las nuevas como yo voy a hacer con estas. Estas dos las he comprado porque las que tengo ahora noto que ya están cansadas y las voy a mandar a dormir pues un tiempo, un año, dos años y después que pase un año o dos, estas dos también las mandaré a dormir. Puedes meditar con la rosa de Jericó, acercarte cada día, poner tus manos cerca de la rosa de Jericó y pedirle que la energía negativa que hayas absorbido sería que te la limpie. Puedes coger agua de la rosa de Jericó cada vez que salgas y frotártela en las manos para llevar, digamos, la protección o la energía de la rosa de Jericó. La rosa de Jericó es, además, a algunos le llaman amuleto talismán. A mí no me gusta catalogar a las cosas de talismán, pero bueno, se podría llamar que es un talismán en cuanto que trae buena suerte y buenas cosas pero porque limpia lo negativo. Es decir, al quitar lo negativo entra lo positivo. Entonces, si quieres verlo así también se le podría llamar un talismán. Si no está entrando el dinero, si hay enfermedades, si estás siempre cansado, si notas que la gente se huye de ti, si hay una energía negativa que tú sientes en tu casa o en tu vida, la rosa de Jericó es una buena ayudante. Es fácil encontrar la rosa de Jericó en cualquier parte del mundo. Aunque se suele criar en los desiertos de Israel, es fácil de encontrarla. Entonces, con poner en internet comprar rosa de Jericó seguro que en tu zona saldrá algún vivero, alguna empresa de plantas donde la vendan. No, no es difícil encontrarla. Pero asegúrate que sea la rosa de Jericó, no otra planta parecida. Con ver esta yo creo que no hay duda de cómo es la rosa de Jericó. Estas son las raíces. Esto es la base que luego se va a abrir. Aprovechando este vídeo, quiero recordarte que ya está activo en Hotmart, la plataforma con la que he empezado a trabajar, en hotmart.com ya está activo el curso Activa Tu Mago Interno. Este curso basado en mi libro, El libro secreto de Merlin, que ha ayudado a miles de personas además ahora está en formato curso. Tienes 5 años de acceso al curso, un curso de 3 horas en vídeo, que además incluye el libro secreto de Merlin en PDF y que además incluye el que puedas tener tu certificado de Hotmart oficial de haber hecho el curso una vez que hayas realizado el curso y un examen final. Además de que este curso te va a ayudar a entender qué es la magia, cómo trabajar con la magia, cómo activar tu mago interno, hacer rituales, hacer actos de protección, ayudar al mundo a que sea mejor. Además de todo esto, puedes ser parte de mi equipo para vender el producto y ayudar a otros como afiliado y ganar dinero. Ya tengo un grupo de afiliados que va a empezar a promocionar este producto que va a ayudar a muchas personas. si tú quieres hacer el curso sin duda este curso te va a cambiar la vida pero si ya lo has hecho y lo conoces mejor que tú que has hecho este curso mejor que tú que nadie para poder ofrecérselo a otros. Sea que quieras comprar el curso o sea que quieras participar como parte de mi equipo para promocionar el producto ponte en contacto conmigo en mi whatsapp más 34 67 673 1463 gracias 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 y paz y ¡Gracias! ¡Gracias!